La subestación Artemisa con doble capacidad 110.220.000 voltios ya se encuentra en fase de terminación para la prestación de servicios este mismo año. Estamos ya prácticamente, la parte civil está en terminación, quedan muy pocos detalles en objeto de obra. La parte primaria ya está bastante avanzada, sobre el 90%, nos falta solamente el área de celdas para montar equipo y comenzar a hacer las pruebas. Los avances son significativos en una obra donde se efectuaron cambios respecto al proyecto inicial. Se estaba previsto que se montara una subestación con dos transformadores de 125 AMBA cada uno. Para poder dar servicio este año se decidió que se iniciara en una sola etapa un esquema mínimo para comenzar a dar servicio lo más pronto posible. Y futuramente, cuando las condiciones del país mejoren y a medida que vaya creciendo la zona de desarrollo, se vaya incrementando hasta llegar a la capacidad total de llegada. Brigadas de todo el país, pertenecientes a la empresa de construcciones para la industria eléctrica, han trabajado en la obra civil y en el montaje primario para el completamiento de la estructura. En estos momentos se realizan labores de pintura, cableado y alambraje, luego de ejecutar casi 19 millones de pesos de los 20,6 aprobados como presupuesto para el esquema mínimo acordado. Para el segundo semestre del año se espera que esta subestación ya recepcione y distribuya la energía por medio de su transformador de más de 150 toneladas, con la garantía de un incremento significativo en la calidad del servicio. Desde Artemisa Alexander Sosa y Emi Valdés, Sistema Informativo de la Televisión Júbana.